buenas tardes señores bueno vamos a seguir con su trabajo de nuestra gallinita porta huevos como ya les dije el otro día tenían que cortarlo la tela los moldes ya les he cortado yo miren esta tela dice acá dice el molde dos piezas de tela dos de forro y dos de terry entonces miren aquí están dos piezas este es el cuerpo el cuerpo completo ya aquí están aquí ahí está miren así el terry y la tela y de igual manera el otro lado yo estoy colocando ya así y las otras dos piezas en forro esto es esta parte listo ya y luego qué dice vamos a colocar esto acá luego dice la cabeza dos piezas miren acá hay una pieza lo he colocado a esta parte es esta pieza ya siempre una pieza de este lado y otra pieza de este lado ya no se van a olvidar listo entonces esta pieza es esta de acá que va acá a este lado con la cabeza así tiene que colocar un lado acá y aquí ya le colocó al otro lado también esta parte de acá acá está listo la otra que son dos piezas sin terres ni nada listo así tienen que hacer luego viene la pieza de la parte de atrás la cola también dice dos piezas listo mira así tienen que colocar ya lo he colocado acá en la cola justo exacto va acá listo dos piezas aquí también ya lo he colocado dos piezas ustedes van a hilvanar yo no voy a hilvanar luego viene y así tenemos el forro este es el forro pero esto van a hacer después primero hagan este procedimiento agarran un terry una pieza de la tela estampada de color entero o lo lo que han elegido y la tela estampada encima para poder me lo hilvan a porque vamos a coser ya esta parte de acá no van a conocer solo esta parte de acá así como está me van a coser así como está luego me van a coser las alas las alas así un las alas que dice a la cuatro piezas acá tengo uno acá hay dos y acá tengo dos y dice dos terres acá está un terry y aquí está el otro terry lo van a colocar de esta forma de esta forma para poder coser a máquina ya lo cosen todito 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 hay que coser todo el contorno ya lo hilvanan y lo cosen todo el contorno según la forma ya una vez que han terminado de coser lo van a vamos a hacer un piquete ya esta cosido no como siempre les digo les digo agarran lo voltean y hay que darle un pespunte por todo el contorno ya hay que voltear hacemos un piquete un piquete así como miren la alita acá entonces por aquí dentro le hacemos un piquete este en esta esquina de aquí un piquetito para voltear una vez que han volteado me van a dar una costura por acá pasan por encima y aquí le dan unas una cosa una como las alas pues no aquí así miren ya tengo modelo acá para que ustedes vean así cosen listo después que más luego viene la cresta dice dos piezas y una de terry acá está miren dos piezas ya corté y una de terry si ustedes lo van a hacer a punto festón agarran de esta forma empiezan por aquí esta parte de acá no cosen solamente esta parte de acá si es punto festón si esa máquina ustedes tienen que agarrar derecho con derecho para adentro y de esta forma de esta forma agarran y cosen cosen esta parte de acá no se cose y luego voltean y le dan punto puntada encima ya listo y de igual manera aquí tenemos la cresta la cresta digo es así pues la cresta de abajo de igual manera si ustedes lo hacen punto festón lo agarran lo cosen de esta forma pero si ustedes quieren coser la máquina ustedes agarran de esta parte ya el terry por arriba y empiezan a coser ya y ya dejan abierto acá una aquí arribita un huequito para voltear depende de ustedes de igual manera el pico el pico el pico si ustedes quieren punto festón lo pueden hacer sino la máquina así lo cosen todito y esta parte de acá la abierta listo ya está con esta todas las piezas ya listo hasta aquí deben avanzar mañana vamos a colocar el forro y prácticamente mañana terminamos porque ya debe estar ya preparado es esta pieza estas piezas deben estar ya preparadas para poder colocar porque estas piezas antes de cerrar tienen que colocarse por dentro miren esto va por dentro por eso les pido que cosen esto ya esta pieza esta pieza y esta pieza ya deben estar las tres piezas la cresta el pico y el pico y los aretes no me lo hacen que más eso es lo que más necesito para mañana cerrar ya comienza con él ya con el bico con el forex listo entonces ahí nos vamos a quedar yo sé que muchos está un poquito atrasadas por el que acá nos quedamos al día ya me quedo tengo aquí lo que voy a avanzar en conocer esta parte y esta parte nada más y las alas las alas también y convelos listo ahí nos quedamos hasta mañana